La Confederación Hidrográfica del Júcar acaba de iniciar una serie de actuaciones para mejorar el estado del canal Júcar Turia, una infraestructura estratégica que garantiza el abastecimiento de agua de boca para Valencia y toda su área metropolitana. Tiene en el entorno de 60 kilómetros de longitud. Va desde la salida de la presa de Tous hasta la presa de potabilización, la presa de Manises. Entre las labores de mantenimiento que se van a llevar a cabo destaca la actuación de conservación del acueducto del Magro, que cuenta con diferentes problemas de degradación. Básicamente hay problemas de hormigón, problemas de degradación del hormigón, que tenemos que reparar, reponer armaduras y volver a poner morteros de recubrimiento. Problemas de aislamiento con respecto al agua, sí que ponemos unos morteros de empermedización. Y luego acabaremos dándole también un pintado general a todo el acueducto de anticarbonatación. Al mismo tiempo se están llevando a cabo otros trabajos de mejora a lo largo del canal Júcar Turia, actuaciones que tienen el objetivo de mejorar su eficiencia y seguridad. La modernización de varias de las tomas de riego, con puertas que sean más modernas, telemandadas, con caudalímetros, que nos permitan tener un control mejor de los caudales que se detraen de la infraestructura para el uso del riego. Luego la modernización de una de las paradas dentro del canal, en concreto una parada que está junto a la estación del Realón, que nos permitirá también hacer un juego con los caudales dentro del canal, que nos permita adaptarnos mejor a las demandas o a las necesidades. También está prevista otra actuación en la estación de bombeo de Benifayó, donde se va a implantar un nuevo bombeo que ampliará la garantía de suministro del canal. De forma paralela, la Confederación trabaja desde hace meses en un proyecto muy ambicioso que permitirá asegurar el suministro de todo el área metropolitana de Valencia. Ubicar una tubería para el agua de boca. ¿Para qué? Pues para que ese agua de boca no vaya en un canal a cielo abierto, como estamos viendo aquí, sino que vaya entubado y tengamos una posibilidad doble de funcionamiento. El recorrido de la tubería se iniciará en la presa de Tous y finalizará, previo paso por la etapa del Realón, en la presa de la potabilizadora de Manises.